Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video, aquí su con el preferido fútbol de Santos Laguna Liga MX Club Santos Laguna anunció su primera baja rumbo al torneo Apertura 2021 Luego de quedar en la orilla de conquistar un nuevo título de la Liga MX en el torneo Closura 2021 El equipo de Santos Laguna ha comenzado a realizar el armado del plantel de cara a la siguiente temporada A través de Twitter el conjunto de los guerreros se dirige al entrenador uruguayo Guillermo Almada Dieron a conocer que el defensor Betzel Hernández es su primera baja para el torneo Apertura 2021 La baja del jugador Arely Betzel Hernández Huerta, el defensor arribó a la institución Albiverde en el torneo Guardianes 2020 Agradecemos el esfuerzo brindado por el lateral mexicano y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, dice el comunicado Cabe destacar que el defensor Betzel Hernández participó en los dos partidos oficiales en el torneo Closura 2021 de la Liga MX Con Santos Laguna como suplente y ahora defenderá los colores de los gallos blancos de Querétaro Por otro lado Atlas FC está interesado en Diego Valdés como refuerzo Los originadores del Atlas tendrían en la mira a Diego Valdés, mediocampista de Santos Laguna para el próximo torneo Apertura 2021 de la Liga MX De acuerdo con información revelada por Jorge Víctor García, el Atlas está muy interesado en obtener los servicios del mediocampista de Santos y buscar su contratación para la Apertura 2021 El Atlas quiere a Diego Valdés, reportó a Víctor en sus redes sociales sin dar más detalles, pero los rojinegros irán por el mediocampista que logró su campeonato con Santos en el pasado Closura 2021 Diego Valdés ha disputado 82 partidos con la camiseta de Santos Laguna en donde ha marcado 17 goles Y ha dado 11 asistencias desde su llegada de Monarcas Morelia en el Closura 2019 de la Liga MX Por lo pronto en Atlas estaría buscando fichajes rumbo al próximo torneo ya que Javier Correa y también Ignacio Malcorra ya han sido dados de bajas por el cuadro rojinegro Por lo que el chileno Diego Valdés era una de las opciones principales del Atlas Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo que te parece la baja oficial de Betzel Hernández y esta posible baja de Diego Valdés que será rumbo al Atlas